Hidrandina recuerda a sus clientes cancelar puntualmente sus recibos de luz para los siguientes distritos en los establecimientos autorizados. En Ascofe, Agentes, Distribuidora Central, Calle Atahualpa 113, Distribuidora Central, Calle Atahualpa 127. En Casa Grande, Botica Virgen del Carmen, Calle Eucaliptos número 131B, Avenida Trujillo, Manzana C, Lote 7, Sector 1, Centro Poblado de Roma. Calle Libertad, Manzana D, Lote 2, Telecomunicaciones, Sam, Avenida Tren, Manzana A, Lote 3, 4, Urbanización, Lima Callao. En Chicama, Agentes, Comercial Silva, Calle Gran Vía número 2, Carretera Panamericana, Locutorio Adonai, Girón Miguel Grau número 396, Multiservicios Gilguero, Calle Junín, Sin Número, Pueblo Sausal, Botica Landeras, Calle Gran Vía 68, Chiclín. Mini Market, Todo Barato, Calle Lima 34, Sausac. En Chocote, Agentes, Botica Virgen del Carmen, Calle Diego de Mora número 204. Puede seguir cancelando en la oficina de Paiján, Calle 2 de Mayo número 587, Banco de la Nación, Caja Trujillo y Copac San José de su localidad. Y Grandina. Sí, 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 sí.